Va a estar informando de manera permanente, en el caso Bolivia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el transcurso posiblemente del día de hoy y mañana y todo el tiempo. Es un tema que amerita un seguimiento, una atención y como aquí se expuso, se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio.